¡Ahhh! Pues tienes 30 segundos antes de que vuelva mi cordura. ¿En serio? Sí. Esta es mi canción también. ¡A bailar! ¡Qué delicioso pastel! Tal vez Tori quiera probarlo. ¡Qué lindo! ¿Es gay? ¿Es su padre? Yo no soy gay. Ella es hija de Larry, Tori. Ah, está bien. Puede salir entonces ya. ¿Cómo voy a salir? Yo tengo mi matrimonio. ¿Quién es su esposo? Señálemelo. No, no, no. Es la señora de allá. ¿Quién de ellos? Nadie de ellos. ¡Oiga! Le cuente que la mentira es como un chile. ¡No miento! ¡No miento! ¡No miento! ¡Suscríbete al canal! ¡No miento! ¡Ah!